Chica, chica, madre del amor hermoso la que se está liando con Ayuso. Claro, esto te lo tengo que contar yo porque igual por los medios convencionales ni siquiera te enteras y es que resulta que Isabel Díaz Ayuso, en calidad de alcaldesa de Barcelona, que recordemos que sigue felizmente imputada por malversar ahí unos fondos supuestamente, unas subvenciones a dedo por allá, minimísimos choriceos por allí... Pues bien, aparte de todo eso, resulta que la señora en cuestión se ha montado, no te lo pierdas supuestamente. Claro, está toda una red de acoso a trabajadores del consistorio, que consiste básicamente en que a los trabajadores de la Guardia Urbana se les persiga un poquito en su tiempo libre y además se les prohíba ayudar a los ciudadanos cuando no estén de servicio. Y es que claro, tú imagínate lo mal que queda cuando unos trabajadores públicos se dedican a ayudar al ciudadano mientras la alcaldesa de la ciudad, pues ahí está ocupadísima choriceando unas subvenciones a costa del contribuyente para repartirlas, redistribuirlas, te diría más, entre, pues lógicamente, asociaciones afines, a que no queda bien. Como todo hay que decirlo, tampoco queda demasiado bien que el marido de la ya muy famosa Nadia Calviño, con la empresa que se dedica a gestionar los fondos que Nadia Calviño reparte, Ahora, según las nuevas revelaciones de este diario, resulte, digamos que envuelto en una serie de contratos que se le han estado adjudicando desde la Seguridad Social del ministro Escriba, que no solo le contrató por más de 500.000 euros, sino que además le hizo el grandísimo favor de obviar ahí unos 400.000 que le debía a esa misma Seguridad Social, y donde por lo visto se han tenido que quedar tan contentísimos con los servicios prestados, que a pesar de que la empresa siga debiendo dinero a la Seguridad Social, la han vuelto a contratar. Pero que no se preocupe nadie, porque desde el gobierno ya se está trabajando para solucionar todas estas, entre otras, muchísimas cuestiones, adoptando medidas tan sumamente fundamentales para el futuro del país, como por ejemplo cambiarle el nombre a la estación de Atocha, que a partir de ahora pasará a denominarse Almudena Grandes.